¿Cómo se puede venir a una institución educativa y ver a las niñas, a los niños, a las profesoras? Realmente contagia el entusiasmo, contagia la alegría, contagia el compromiso que tienen todos los que estamos involucrados con la educación. Como ha dicho Medalit, que es la directora de esta institución educativa, como también lo ha ratificado la ministra de Educación, Flor, aquí todos tenemos que trabajar en favor de la educación, todos. No solamente la educación es un problema de los docentes, son el principal actor de la educación, son los docentes. Pero también no podríamos lograr los objetivos de la educación si no se involucran los padres de familia. Es fundamental el apoyo de los padres de familia, del ministerio, del Estado. Todos tenemos que trabajar a favor de la educación. ¿Y por qué? Porque sabemos que si queremos tener un país próspero, si queremos, como ustedes niños, que el país sea desarrollado, tenemos que mejorar en educación. La educación es la base del desarrollo de los pueblos. Y por eso le damos tanto énfasis a la educación en el Perú. Y tenemos que relevar que esta semana se ha iniciado el año escolar en todo el Perú. Hay más de 6.300.000 alumnos en instituciones públicas. Y para ello requerimos de cerca de 400.000 profesores que están en escuelas como esta, pero también están en lugares muy alejados, en la selva, en la sierra, al norte, en la frontera, en el sur. Y lo que tenemos que hacer es que la buena educación, como la que se imparte en esta institución educativa, llegue a todos los niños y niñas del Perú. Ese es el reto. ¿Y por qué es importante la educación? Porque si tenemos buena educación, tenemos una herramienta para combatir la pobreza. Una sociedad educada combate la pobreza. Si tenemos una buena educación, combatimos también la discriminación, combatimos la violencia. Es por eso que la educación es sinónimo desarrollo, porque combate todos los males de la sociedad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando el presupuesto de este año ha tenido un incremento de 6.9% respecto al año anterior, nosotros a la educación le hemos dado más del 11% para poder aumentar a los docentes, para poder poco a poco ir atendiendo la deuda social que tenemos con los docentes. Porque somos conscientes que en función de la predisposición y entrega y compromiso de los docentes vamos a lograr mejor la educación. Así que hay mucho por hacer, pero queremos que nos ayuden todos. La educación no es un problema solamente del Ministerio de Educación. La educación es un problema de todos los peruanos y es prioridad de este gobierno. Por eso, queremos que, según la información, esta semana se han empezado las labores educativas, los servicios educativos en el 96% de los establecimientos en todo el Perú. Hay que fortalecerlo, pero hay que preocuparnos del 4% que todavía tenemos que apoyar para que también empiecen de manera satisfactoria. Nadie se puede quedar atrás ni rezagado en educación. Y en consecuencia, le vamos a dar todo el apoyo a la Ministra. Desde ahora, nuestro compromiso para darle todo el apoyo y respaldo porque el éxito del sector, el éxito de la educación, es el sinónimo del progreso y desarrollo del Perú que todos esperamos. Así que, felicidades niños, felicidades niñas y que tengan un excelente año escolar cumpliendo todos sus objetivos y todas sus metas que se han propuesto sus padres, sus profesores y ustedes mismos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.